Es que hoy ha salido hasta el contrato, el contrato de Delsi Rodríguez, de la mansión donde iba a ir. Miren lo que dice la noticia, este es el contrato de la casa para Delsi Rodríguez durante su visita a España. Es que lo que ya nos están diciendo abiertamente es que Delsi Rodríguez se quedó aquí en España. O sea, no es que estuviera en la zona internacional, en la zona BID y se fuera, no, no. Que se quedó aquí a dormir en España, no sabemos ya los días, si estuvo uno, dos o tres. Es que esto ya es un escándalo sin precedentes. No solo entra y saca las maletas sin ningún tipo de control, cuando no puede pisar territorio Schengen, sino que además colabora la policía, la Guardia Civil, el ministro del Interior, el ministro de Transportes y el presidente del gobierno. Y los mandos que están allí, policiales, es decir, es todo. Pero, vamos a ver, es que faltan las pruebas, ese es el problema, tenemos que montar las pruebas, a ver si aparecen. Pero ya todo está bastante entendible, no es muy entendible. Es decir, Delsi viene con unas maletas y el gobierno, a través de Avalos, con el conocimiento del presidente, por lo que parece, pues nada, se saltan a la torera en las prohibiciones de la Unión Europea, las restricciones, y la cuelan no solo en ese espacio diplomático o tierra de nadie, que dicen que es la zona VIP, que no es tierra de nadie, es territorio español, y no solo la cuelan, sino que además la instalan. ¿Y lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque en las maletas hay algo que es lo que interesa a esta mafia. Y Delsi tiene que venir a España sí o sí, porque si no, no hay maletas. Claro, por eso hablamos que es la banquera de la mafia. Claro, entonces, que hay dinero, yo pienso que hay oro y que hay dinero, o sea, estoy convencido, es mi convicción. Es decir, y por eso cuelen a esta señora por encima de lo que sea, y lo hace este gobierno de mafiosos. Por eso nos la meten, y da igual, no se puede estar en España. En el momento que entra en el aeropuerto, zona VIP, no, es que la zona VIP es un terreno que flota en el aire y que no toca el suelo. No, pero ya que está aquí, pues métela también en un chalé, y que se quede aquí los días que me falta, pero las maletas, que nos las traiga.